Maná, maná Maná, maná Maná, maná Maná, maná No, no, no Maná, maná, maná Si Bon Buen intercambio, buen intercambio Maná, maná Ay, me la pegó, hija de puta Máximo rango Está muerta ¡Noooo! ¿Cómo? Fuck La concha de su madre ¿Cómo le pasó, boludo? No tengo idea Vaquia La acción me dio un beat, me tiró el mal Si, vaquia, vaquia, vaquia Igual todavía tenemos tiempo para la vaquia Maná, maná Maná, maná Maná, maná Maná, maná Carajo, no le pedí Maná, maná Por dios, cuánto daño Maná, maná Ay, no, no, no Maná, maná Fuck La caes, la caes Siempre la cagás Nooo, llévate algo Mentira Maná, maná Maná, maná Con una de las vidas que tienen los dos Maná, maná Maná, maná Y el Dany estuvo jugando tan mal todo el puto día No, está empezando ahora porque llegaste vos Maná, maná No, 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 ni de abajo dichos Cuando tengas 2 segundos y voy maná maná me la recobí maná maná uy ya tengo botas botas de nivel 2 en un back maná 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 dale, casi nivel 5 maná maná hay que pedir que armen glass y listo mirá, tiene la mitad de la vida eh, glass ya no la recae BANG BANG mira Lucho, mira BANG maná 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 estoy arreglando el mago lo pediste tiempo es todo culpa tuya Dani yo te lo aviso si no puedo hacer el Draco es culpa tuya también si no puedo hacer el Draco con la sombra boludo lo intenté no 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 si si no no llego sin no no si no 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 ¡No! Maná, maná. Yo con cara de Shawn Mendes enきたqueta. Maná, maná. Me a, me a, me a. Re. Dané, bruj. como si me enchupara un huevo ya tienen ulti los dos estos uy lo que le pegué que no rompa los huevos mil millones de veces que por favor la mitad de alguien bien llegaba voy 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 uy no canto el mía uy no canto el mía que lo parió vamos a tirar esa torre mano mano lo que estas pegando es a pezlar si a pezlar si mal mano mano esta bajando ya hacemos la vamos a mano mano me enfoca la torre y la acabo de cagar te cubro porque te tiro la lanza podría haber sido pegándole la torre mano mano pegar al minion me lo sumo mano mano voy voy mirar el kenen curándose en el en el sumo que crean que crean que me pueden gankear y ahora ya está y ahora ya está está muy pasado ahora van a dar la vuelta por el otro lado ahí te aviso y no tenemos cual no me pega nada no tienen ulti tampoco oh hi maná maná flasheó boludo flasheó y le salió como el orto paa ah pensi que le había pegado para acá eh ahí y lo más maná 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 cool down y explotó maná maná que bien enfocando al tanque maná maná un tipo inteligente si enfoquemos al tanque si mal maná maná 0,2,5 maná maná ojo Dani uy Dani uy Dani que hiciera muy bueno se la re fumo me ha dado un choque y no ha parado mirá ojo ojo porque lo tenés ahí mientras que estén los creepos la lanza no nos puede pegar la verdad pero está el Kennen y el Kennen nos va a voltear y nos va a pasar muy mal si el Kennen si malísimo y si te voy a buscar ¿qué haces? ¿de qué color te pintas? yo voy por el otro lado porque la re aguanto le camine por arriba la trampa ahí viene el Kennen ojo 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 Tito está solo ¿Y la vuelta Wukong Purchase Sideward Es una comida trampa como un idiota Esperá Dale, dale, mandá atención Esperá que flasheó boludo y lo ulteó y la mató Mandate, mandate What's up? Dale, quedate boludo Pero no quiere boludo, no se por qué Cambia de tarde Dale, dale que la tanqueo Dale, dale Si, la tanqueo y vos la asombra Eso falta La tanqueo Murió el que Murieron todos, fueis Bueno, farmé a vos porque si no Maná, maná Ahí va el DDo Mía Shibana Pero no está cruzando Y se flasheó porque tuvo caca En el medio del orto Está mía la Shibana Y yo un 10 porque tengo el voz Vengan a gankearla, muchachos ¡Pao! Yo me cierro porque la encuentro Está ahí Oooo Yue yue... Answer 0 2 10 Ni Dalí no sirve para este mapa porque la garca Hola QEnen Yo Tengo Tu Cara Tengo la sombra de la Shibana Voy a guardar el Draco Su Render Boat Fail Guardada ni que temperar Ya tengo Frozen Mallet Y Tito tiene Frozen Mallet Pero botas Level 1 Pero botas Level 1 Aunque ya tengo la capa Para sacar las botas Level 2 Mira te corro y te agarro puta Sale una vista al Septer No le peguen a la Shibana Sos un puto tirao un ulti No ves que no tiene mana Tenías ulti puto alcanzaba No no le alcanzaba Al Draco le falta aún nada Bolu esta muerta Vengan a ayudarme porque me enfiestan No se porque va abajo Despertate Que no me vengan a buscar acá por favor No se... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto ha sido Mordekaiser E número 1 para la consola tu vieja y espero que les haya entrado. Si no, ahí está el pote de vaselina. Chau.